Hola, te voy a hablar de este suplemento maravilloso que se llama Super C, que me parece que de los suplementos que tenemos es de los más completos. Te voy a hablar un poquito de él, lo tengo todo aquí apuntado porque son muchas cosas, y lo he sacado de la guía que tenemos en Your Living y me ha parecido súper curioso. La importancia de la vitamina C, que yo creo que hasta este momento para mí sabía que era importante, pero no tanto. ¿Por qué? Porque mira, si tienes una vida que tienes estrés físico, tienes fumas, bebes alcohol o tomas medicamentos durante mucho tiempo, los factores hacen que reduzca que tu cuerpo pueda absorber la vitamina C. Por lo tanto, va a haber articulaciones que se van a ver afectadas, sistema inmunológico que se va a ver afectado, la absorción de vitaminas va a ser más complicada. Cuando los cítricos no están disponibles fácilmente, las dietas pueden que no tengan suficiente vitamina C. Entonces esto es muy importante para el equilibrio y cómo en este suplemento lo equilibran, porque le meten rutina, biotina, bioflavonoides, oligoelementos para trabajar sinérgicamente, equilibrando los electrolitos y así aumentar la tasa de absorción de vitamina C. A veces no le damos importancia, pero qué importante es. Si no tenemos los biaflavonoides, la vitamina C tiene dificultades para penetrar dentro de las células y sin el equilibrio de los electrolitos adecuado y los oligoelementos, no se quedará allí en tu cuerpo durante mucho tiempo. Por lo tanto, por eso es importante suplementar. La vitamina C, que es el ácido arsóbico, es muy antioxidante y nos ayuda a la fabricación del colágeno. Ojo a las personas que quieren tener una piel bonita y joven, porque el colágeno es una de las cosas que hay que generar para que eso se dé... Pero no sólo para la piel, también para el tejido cognitivo, para los cartílagos, para los tendones, para un sistema inmune vital. Quiere decirse que fijar la cantidad de sistemas que toca. Toca sistema inmunológico, sistema artículo muscular, porque te trabaja también todo lo que es el cartílago, los tendones y es muy importante para la piel. O sea que es una maravilla. Ayuda a la integridad de los vasos sanguíneos y impide el envejecimiento prematuro. Tomar vitamina C. Alarga la vida de productos naturales. O sea que todo lo que tú comes en tu organismo le alarga la vida porque le estás añadiendo vitamina C. Los fiablonoides cítricos mejoran la actividad de la vitamina C y actúan como antioxidantes. La rutina ayuda a prevenir la fragilidad capilar, al loro las personas que se les cae el cabello, evita la aparición de moratones, hinchazón y por ejemplo el sangrado de la nariz. El zinc es esencial para la inmunidad, para el crecimiento celular, la cicatrización de las heridas, la acción adecuada de las hormonas como la insulina y la hormona del crecimiento. Lo estoy leyendo porque era imposible retener todo y me parece una pasada. También contiene magnesio que ayuda al control de azúcar en sangre y a la buena función del tiroides. Lleva potasio que es un mineral vital para el equilibrio de los electrolitos, promoviendo los músculos, los nervios, el corazón y una función drenal sana. Reduce la presión arterial alta y realiza una distribución equilibrada del agua en todo el cuerpo. Y luego mira, me ha llamado mucho la atención que lleva pimentón, excelente estimulante y refuerzo para la resistencia. También lleva carbonato de calcio que es muy bueno para los huesos, para los dientes y para las articulaciones sanas. O sea que a veces tomamos la vitamina C pensando en tener un sistema inmune alto y fijaros que interesante que nos ayuda a que nuestras articulaciones funcionen muchísimo mejor, que el calcio se fije en los huesos y todo lo relacionado con, bueno, pues todo lo que os acabo de contar que es una maravilla. Luego lleva fosfato de calcio que ayuda a mejorar el tono de la piel, da energía, da vitalidad, te quita fatiga y te quita depresión. Y luego lleva aceites esenciales, mirad que interesante, aceite, creía que se había apagado, perdón. Aceite esencial de naranja, de mandarina, de pomelo y de limón, cuatro cítricos. Sabéis que los cítricos ayudan a que estemos felices, son antioxidantes, nos limpian el organismo, llevan de limoneno que ayuda a que nuestras células que pueden ser negativas se conviertan y limpien y sean positivas y lleva lemongrass que ayuda al sistema digestivo. ¿Qué te puedo decir? Que este suplemento se toma uno al día a nivel preventivo, yo lo tomo todos los días, mis hijas también lo toman porque es una forma de protegernos y tener un sistema inmune fuerte y fijaros qué maravilla para las articulaciones, para el cabello, para la piel, para el sistema inmune, es que me parece una pasada. Así que te recomiendo que ya, desde hoy, todos los días tomes una cápsula, si estás bien, para mejorar y verte así de bien con la piel. Y si estás con el sistema inmune bajito, entonces te recomiendan tomar dos al día, fuera de las comidas. Tiene sabor a cítricos, puedes hacer dos cosas, tragarla directamente. A mí me gusta chuparla porque te queda un sabor muy concentrado a cítricos en la boca y a mí personalmente me gusta mucho. Son bastante grandecitas para las personas que a lo mejor os cuesta tragar, pero si no, ya os digo que podéis chupar porque están muy ricas. Y yo lo que he notado cuando lo tomo es que me apetece beber más agua porque como te deja mucho sabor a cítrico, así que ya aprovechas y en tu agua le echas unas gotitas de electrolitros y ya complementas maravillosamente bien. Te recomiendo que lo pidas en tu próximo pedido y que lo pruebes y que me sigas en Instagram en rosy.infinitamenteconsciente. Gracias.